jajajajajaja vaya vaya si quieren bañarse en el charco pongan los capotes ve cuando llueve Peppa y George deben ponerse los capotes a la verga el cerote de George toda la vida de burro mire mierda o se pone eso lo agarro a pija oye a la verga como decís maltradisimo de mierda a la verga ya te voy a quitar a esa cabilla ya vas a ver verga ay no que hijo de puta vayan a la pija mejor verga verga la vergüenza que me hace pasar este hihueverga Y el cerote de George sigue de terco Uy rocerote, métase para adentro Viene una pija de tormenta Este hijo de puta yo sabía Solo a perder sombrero fue Por pendejo, George se ha enfermado Que barbaridad la de este guirro Con coronavirus hay de andar Fijo eso es No, no hay pedo Ahorita voy a llamar seguro, ya vas a ver Hola, seguro social de Honduras Evítese largas filas y haga su cita hoy Y lo atenderemos en los próximos meses Vaya pues, ahí cuando puedan entonces Eso quiere decir que George se va a morir A tener una habitación para mi solita Si sos basura vos, solo pares de abrirte la jeta Aunque a este marica le veo los ojos rojos Creo que anda fumando marihuana ¡Echo! ¡Ey! Uy robasura, me harté un gargajo tuyo Veniste mejor, te voy a poner en cuarentena ahí arriba Bueno, ahí te quedo a saber cuánto horas y pote ¡A la verga! ¡Quiero mujer! Ay papá, yo así decía también, este gran clavo Oye, mejor echaste a dormir, güerro ¡Fuera jo! Ah, eso sí está bueno Es hijo puta, ya sabes que... Vaya, vaya, de estar hablando, va ¿Qué hay en ellos aquí? ¡Ay, un cachureco! Ve, pareces pendejo vos Abrí la jeta mejor ¡Ey! ¡Está pendejo! George le teme a los cachurecos Vaya, por favor, reseñar a este hipote ¿Qué han dado ellas haciendo picardías con el hijo de un chungo? ¿Qué le hagas? ¡Ey! Ay, no, a ver si puedo ¡Ah, este hipote no está enfermo! ¡Ja, yo tenía razón! Sí, hombre, jol es que deje andar ahí en la esquina con ese atajo de vago Fumando esa mierda y ya queda bueno, usted este man no está enfermo ¿Qué me arreglo con él, doctor? Aprenda a criar No joda George ha estado en cuarentena todo el día Es tiempo de dormir para Peppa ¡Por fin mi mamá te descubrió! ¡Pachu! ¡Pachu! Deja de hacerte el pendejo que mi mamá ya sabe que sos pija de mafufo ¡Ja, ja, ja! ¡Puta, mano! Vale verga dormir con este guirro Vaya, vaya Tomate esta leche con jengibre, ven Pa' bajar la loquera ¡Ja, ja! ¡Eh! Vaya, pues Descansa, hijerotes Ay, qué rico Ojalá sueñe con el hijo de Don Chumbo ¡Shh! 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 ¡Jejeje! 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 ¡Ya no me sientas loco! ¡Jejejeje! 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 ¡Vámonos a la mierda! ¡Jejejeje! 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 ¡Jejejeje!